Es una selva de cemento y de fieras salvajes como no. El Mundo Cruz es uno de los periodistas más importantes de nuestro medio, conoce muchísimo el tema y es claro que esto se tiene que recordar, son más de 120 millones de soles que fueron desviados para la reforma de las Fuerzas Armadas al CIN, al Servicio Nacional de Inteligencia, para que se compren las líneas editoriales de los medios. Una época realmente nefasta para el periodismo y El Mundo Cruz es tal vez uno de los periodistas que en ese momento trabajó duro y siguió dándole a los temas y denunciando el gobierno de Fujimori Montesinos. Y también para conversar sobre este tema hemos hecho una entrevista con Sandro Macassi, que él es un investigador de medios de comunicación y cultura del IEPUC, de la Universidad Católica, y vamos a ver su opinión sobre el tema también. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Sandro Macassi. La primera pregunta sería, ¿por qué eran importantes los diarios Chicha dentro de la opinión pública en el Perú? En la época de Fujimori, ¿te refieres? A ver, lo que hay que entender es que los diarios Chicha no fueron creados por Fujimori, sino que fue el proceso de una evolución del periodismo amarillista y el agotamiento del tipo de periodismo que se hacía en esa época. Entonces los diarios Chicha surgen por diversas iniciativas empresariales que dan cuenta de un público que no encuentra una oferta más de encretamiento informativo. Entonces empiezan a crecer y empiezan a tener público, y en este proceso de popularización de los diarios Chicha es que el gobierno Fujimorista ve la oportunidad y empieza a instrumentar los diarios Chicha a su favor. ¿Qué condiciones había en la sociedad para que esto se volviera un botín o una estrategia de captura de la opinión? O sea, en la medida que crecía la lectoría de los diarios Chicha y surgían iniciativas empresariales diversas, algunos con expresa voluntad de apoyo, entre comillas, al gobierno. Había unos diarios que venían de antes y que fueron capturados por Fujimori, y había otros diarios que fueron financiados por Fujimori Montesinos para cumplir esta función. Ahora, ¿qué sucedía? Los diarios en esa época eran muy acartonados, muy centrados en lo político, en el debate entre políticos, y además estaban, en términos de imagen, de lenguaje, de espacios, de roscros que aparecían, centrados en la clase media-alta y en los lugares de la clase media-alta. Entonces, lo que hacen los diarios Chicha al principio es dar un roscro a las personas de la Lima Norte, Lima Sur, Lima Oeste. Les da, usan su jerga, eso ya venía ocurriendo antes, pero mezclan ambas cosas. Y muchas de las noticias provienen, a pesar de que eran amarillistas o que eran de crónica roja, provienen de los conos. Entonces, de alguna manera, los diarios Chicha empiezan a reflejar toda esta diversidad que ocurría afuera de la Lima cuadrada. Y realmente es un fenómeno comunicativo social. El hecho que haya sido instrumentado por el fujimorismo no invalida todo este fenómeno comunicativo. ¿Cuánto ha cambiado el Perú ahora con respecto de los 90? Después de la caída de Fujimori, obviamente, el desprestigio en los diarios Chicha fue enorme. Porque se descubrió que todas las carátulas y titulares estaban financiados, estaban gente de inteligencia ahí, o sea, que había, o que estaba. De hecho, no tenía tanta credibilidad, porque los diarios Chicha de ese entonces no tenían mucho desarrollo. Uno veía a un titular, buscaba la noticia, ni había noticia. Pero después de la caída de Fujimori, lo que sucedió es una diversificación. O sea, en lugar de desenclararse en lo político, muchos diarios se han centrado en temas esotéricos, en otros en temas más vinculados a salud, otros más deportivos, otros farándula. Entonces, lo que han buscado son nichos, nichos dentro de este gran conjunto que es el público que quiere entretenimiento informativo, no entretenimiento político. Ahora, de todas maneras, los diarios Chicha tuvieron una virtud al inicio, que fue la de atraer a ciertos lectores que no querían leerse, pues, este, diez minutos un artículo, sino algo muy inconciso y bien preciso. Cosa que la prensa no ofrecía en ese entonces. Era un público interesado en temas de la agenda nacional, pero que no estaba dispuesto a gastar más de diez minutos en una lectura. Esos públicos fueron captados por otra oferta que surgió, estos diarios de un sol como Perú 21, o incluso la primera, en cierta medida, aunque es mucho más denso. Pero Perú 21 copó este nicho de aquellos interesados en temas políticos, pero desde una perspectiva más ligera. Por último, ¿hay espacio para que un nuevo autoritarismo pueda reeditar esa estrategia? De hecho, es una tentación, ¿no? Porque si bien había esfuerzos de los medios, de la prensa, en incorporar otros rostros, en recoger información de otras localidades, en aligerarse un poco, los diarios chichas mantienen un nivel de lectoría importante. Uno de ellos es el diario más vendido en Latinoamérica. Entonces, es un caudal muy bueno para un proceso político, o en gubernamental, de comunicación política. De hecho, se usa en las campañas electorales a través del avisaje. Pero en la medida de que todavía los ojos están muy preocupados de cómo se está enfocando el tema político en estos diarios, creo que se cuidan bastante. Al menos por lo que he podido observar, en elecciones pasadas han estado muy recatados, recatados, digamos, comparado a cómo eran antes. Pero eso no es una garantía de nada. De hecho, el nuevo escenario mediático es preocupante, ¿no? Porque casi el 70% de la lectoría ahora va a estar en manos de un solo conglomerado. Y estos diarios, este diario que vende más, el de más tiraje, es parte de este conglomerado. Entonces, lo peligroso es que actúen en conjunto, que es lo que sucedía en la época de Fujimori. Es decir, se ponía una agenda a nivel político. Esa agenda tenía un rebote a nivel de televisión, se reproducía en radio, en la prensa clásica tenía un tratamiento, pero la prensa chicha se ocupaba, pues, de trabajo sucio, abiertamente sucio. Entonces, había una complementariedad, una articulación de los procesos. Procesos de inteligencia, procesos judiciales, políticos en el Congreso. Y generaba, pues, este efecto envolvente, ¿no? Que en comunicaciones suele ser muy efectivo. Es decir, en crear al ciudadano desde diferentes rutas. Desde el hecho político, desde la radio, la televisión, la prensa, los líderes. Y esa es la principal preocupación para las siguientes elecciones, ¿no? Va a haber un globo de ensayo ahora con la elección de Lima en el 2014. Vamos a ver cómo se comporta. Pero sí es preocupante, ¿no? Preocupante porque se puede articular estas agendas, que supuestamente deberían ser agendas diferenciadas, los diferentes medios. Y, pues, estamos ante la posibilidad de que solo veamos las realidades de un ángulo, ¿no? Esperamos que este 28 el juicio se dé a Fujimori, no se vuelva a boicotear, aunque los intentos, como dije al principio, probablemente estén. El abogado de Fujimori, el nuevo abogado de Fujimori, es del entorno de Montesinos y de Rodríguez Medrano. Recordemos, el presidente del Poder Judicial comprado por Montesinos. Y entonces, nada, esperemos y vamos a presionar desde acá para que este juicio se dé hasta el final. No nos queda más tiempo, amigos, sino que despedirnos e invitarlos a vernos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en Poder Ciudadano. No se olviden de escribirnos al mail poderciudadano.org.pe Los esperamos. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!